Música La nueva boda de la música sonidera Y esta es una exclusiva más De Cuisares Mudeo, una superestrella Si volvieras, entregaría mi corazón Mil palabras mágicas de amor Yo escribiría una carta Para poder regresar Los momentos de felicidad vuelven mi vida Porque al despertar, abro los ojos, no te encuentro Y siquiera fuera un sueño, nada más Mírame, estoy sufriendo, necesitan mis besos Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás Mírame, estoy sufriendo, necesitan mis besos Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás Y el saludo se va Para Big Disciplina Hasta Henderson Beach Y toda la familia Disciplina López En Norte Carolina La nueva boda de la música sonidera Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás Mi corazón Y palabras mágicas de amor Yo escribiría una carta Para poder regresar Los momentos de felicidad vuelven mi vida Porque al despertar, abro los ojos, no te encuentro Y siquiera fuera un sueño, nada más Mírame, estoy sufriendo, necesitan mis besos Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás Mírame, estoy sufriendo, necesitan mis besos Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás Mírame, estoy sufriendo, que me muero si no estás ¡Gracias!